Y a continuación, la magia de la palabra. Por la palabra existe el universo. La palabra encarna esencia divina. Es vida, amor, poesía. Es el canto del agua en la cascada. Mensaje del viento suave y fresco, envolviendo de aromas la mañana. Con una palabra se pobló el planeta. Con una palabra sabiamente pronunciada por el artífice de la vida. Con una palabra se encarnó Dios en la naturaleza humana, haciendo que brotaran manantiales de gracia en lo creado. Magia tiene la palabra al comunicar ideas, pensamientos, al transmitir los bellos sentimientos que hacen vibrar el alma de emociones. Magia guarda la palabra, siendo mediadora en los conflictos. Y magia se alberga en la palabra que eterniza al ser humano en la historia perenne de la vida. El sol ha dorado las espigas y la harina en blanca flor es manjar para la cena que hoy bendice el Señor. La viña ofrendó en sazón los frutos de la cosecha y el vino se ha servido en la mesa con amor. Buen maestro, comparte con nosotros la ciega y la cosecha. El mundo pasa hambre, la pandemia inunda al mundo de dolor. Falta el pan material en muchas mesas y el pan de la verdad en nuestras mentes. El vino para templar el alma ha perdido su sabor y en estas horas saciadas necesitamos valor. Ven a nuestros campos, conquista obreros para tu pies y labradores que sacien el hambre de tu pueblo. Permítanos celebrar la pascua siempre contigo y nutrirnos de tu paz, fruto de espiga inmolada como alimento y abrigo. Heroínas de la vida, elevo mi voz en fuerte grito a los cuatro puntos cardinales, elevo mi voz en fiel proclama, exigiendo justicia y lo repito hasta encender la ardiente llama, la tea voraz lanzada al infinito. Hasta calcinar el cruel recuerdo que destroza el alma adolorida, por injustas luchas fratricidas, libradas en un campo de combate sin armas ni escudo que proteja a indefensa heroína de la vida. Por cumplir misión de esposa y madre, muere a sí misma y es sacrificada luchando por conservar su hogar. Así es la mujer, tan abnegada que consume su vida en el silencio, desangra el corazón a cuentagotas y su vida entrega cada día en aras de un futuro promisorio a la prole que el creador le diera. Heroína es, con valor se ofrenda sin soltar del puño su bandera, miradla, es la mujer heroína de la vida. Viaje al fondo del alma, me refugio en la cripta sagrada, en el fondo de mi alma, observo el vértice profuso, la mirad inquieta se eleva al infinito, en prolongación fugaz del pensamiento. Alejada estoy del ruido, envuelta en mi existencia solitaria, se transporta mi espíritu al cosmos primigéneo, al oasis de paz y de sociego. Despojada de afanes e inquietudes, retorno a mi infancia y me siento niña entre las flores. La luz divina me circunda con su manto diamantino, vislumbro la esencia de mi vida. Armonía etérea envuelve mis sentidos, la materia se evapora y descubro que soy nada entre la nada. Floreció la rosa Florecí en agosto, alba y ven del viento, cuando la primavera el sol hacía guiños. Florecí en agosto, soy milagro del tiempo, ventana del ocaso, razón de la existencia de mis padres. Crecí con sus mimos y sabios consejos, el perfume del huerto alimentó mi espíritu. Fui colibrí, agua del aljibe, rosa de los vientos, soy jilguero solitario, en nube de ensueños. Muchas gracias, cordial abrazo para todos.